Motocarrista resultó seriamente herido luego de despistarse la unidad que manejaba. Sus pasajeros se arrojaron del vehículo. El hecho sucedió en el Girón San Miguel, distrito de la banda de Chilcaio. El freno de pie se rompió. Vivienda ubicada en el Girón Los Bosques, cerca al puente Santa Inés, resultó inundada esa tarde por desperdicios del desagüe. Cada vez que llueve, sucede lo mismo. Tanque construido para desviar el desagüe ocasionaría el problema. Motocarrista incendia cerca al puente Samaniego. En apariencia, se trató de un cortocircuito. El hecho sucedió muy cerca a la vivienda, donde horas antes una vivienda terminó destruida por el fuego. Fuertemente golpeada resultó una joven conductora de una motocicleta, luego que un sujeto en aparente estado de ebriedad la chocara aparatosamente. El hecho se produjo en la intersección del Girón Ricardo Palma con Libertad, en Tarapoto. Un voraz incendio arrasó. El 90% de una vivienda, salvo un par de habitaciones, todo fue consumido por las llamas. Cuñado de la víctima, dijo desconocer las causas del siniestro, ya que a la hora que empezó el mismo, no se encontraba nadie dentro de la vivienda. Esta mañana se reunieron en el despacho municipal, alcalde provincial de San Martín y el nuevo jefe de la tercera brigada de fuerzas especiales. El nuevo inquilino del campamento acantonado en Morales, señaló que está a disposición del pueblo sanmartinense. Alcalde Moralino anunció suspensión de trabajos de encauzamiento de quebrada a Morarca. Consumidor de drogas se escapa de casa hogar y agrede a sus familiares. Triple choque deja daños materiales en la banda de Xilcayo.